La situación de mínima es de más de 7.000 personas en situación de calle en Ciudad de Buenos Aires. En otros lugares también están en situación de calle. Y la respuesta del Estado para los que están en la calle son dos. Son darles algún subsidio habitacional que no alcanza para nada. Si son 8.000 pesos, si son 10.000 pesos, no pueden alquilar en casi ningún lugar. Y después están los paradores. Cuando vos hablabas recién con uno de los que estaba ahí en el aeropuerto, no quería moverse porque todos tienen miedo de perder las pocas pertenencias que tienen. Por eso lo que ocurre es que nadie quiere ir a los paradores porque tienen que dejar absolutamente todo. Y muchos usan algunos carros para poder subsistir y para trabajar y no los pueden llevar a los paradores. Entonces es una situación en la que el Estado viene, te diría que, haciendo la vista gorda, viene no mirando la situación desde distintos sectores hace muchísimo tiempo. Porque hace muchos años hay mucha gente en situación de calle. Hay un grupo que puede estar mal psicológicamente, pero muchos se cayeron del sistema. Tomás, también hay un enojo con ese subsidio habitacional porque también es una burla porque no alcanza para nada. Claro, claro, claro. Claro, no, no, 5.500 pesos por mes. Hoy son 8.000, 10.000, no alcanza para alquilar a ningún lado.